¡Cambia tu suerte con Fortunato! ¡Jugá con Maradona y ganá! Bienvenidos al sorteo 225 de Jugá con Maradona. Hoy jugamos con el cartón de color celeste. ¡Feliz Día del Padre para todos! Escribana, estamos listos. Adelante. Comenzamos jugando con el Diego. Primer número 10, el número del Diego. Segundo número 21. Fortunato te sigue dando sorpresas. 19. 20. Con el gol de oro, 20.000 pesos salen sí o sí. 22. 11. 24. Ahora 80.000 pesos de premios en la yapa. 6. 5. 16. El segundo premio en la yapa libre de impuestos. 17. Y el último número 9. Ahora repasamos los números favorecidos en este sorteo. 10, 21, 19, 20, 22, 11, 24, 06, 05, 16, 17 y 09. Mientras buscamos ganadores, adelantamos que el próximo cupón es de color magenta. Desde el centro de cómputos informamos que el primer premio quedó vacante. Pero tenemos 6 ganadores del segundo premio con 11 aciertos en Neuquén, Mar del Plata, Santa Fe y Misiones. Cada uno se lleva en el pozo en efectivo libre de impuestos. Además, hay 10.981 ganadores con 10, 9, 8, 7 y 6 aciertos. Ahora llegan los 20.000 pesos del gol de oro. El ganador es de Neuquén. Buscamos los ganadores de la yapa. 30.000 pesos para Capital Federal. 25.000 pesos para el Chaco. 15.000 pesos para la provincia de Misiones. Y 10.000 pesos nuevamente provincia de Misiones. Hasta el próximo domingo. Cambia tu suerte con Fortunato. Primer premio más de 4 millones de pesos. Un cero kilómetro. Y un aula de informática para la escuela que elegís. Segundo premio y la yapa siguen libres de impuestos. Y sorprendete con 20.000 pesos en el gol de oro. Sale sí o sí. ¡Gracias!